Exacto. Dice Miriam Mancilla, ay, por favor. Por favor. Por favor, ¿qué? Eh, tenemos súper chat, tenemos súper chat de Esmeralda Ruiz. Eh, el productor es lo máximo, me encanta, súper ocurriente. Ah, muchas gracias. Está bien loco, está bien loco ese morro. No, bueno. Oye, vamos con Sara Maldonado. Sara Maldonado, ustedes se acuerdan que justo en plena pandemia, Sara Maldonado aparece en un video en sus redes sociales diciendo que la estaba pasando muy mal. Sí. Empieza a llorar, empieza a hablar y empieza a verse una mujer muy afectada. Le habían pasado muchas cosas. En ese momento la principal era una infidelidad por parte de su pareja, ¿no? Confesada por su pareja. Sí. Y ella estaba con COVID y estaba en una crisis muy fuerte. Pues después de ese video no la volvimos a ver realmente ninguna entrevista y apenas el día de ayer apareció en la casa de Mara. Eh, con Mara Patricia Castañeda. Y entonces, que por cierto, qué padre look le hicieron a Mara, ¿eh? Mara siempre me pareció que que era, ¿cómo se dice? Que sus sus looks no iban de acuerdo a la edad que tenía. Siempre le aumentaba en la edad. Esos chongos como de como de señora de Polanco así enormes, ¿no? Sí. Sí. Y ahora. Pues mira, pero así consiguió el alijo de Vicente. Si hubiera sido como la Trevi, pues, si hubiera conseguido al potrillo. Al potrillo. Entonces, no, este, ahora trae el cabello lacio y luego con una con unas lucecitas. Se ve espectacular, Mara, ¿eh? Se ve guapérrima. Bueno. Como tirándole de la mita. Pues. Ándale. Pues después de este paréntesis y brevario cultural. Sí. Sara Maldonado va al canal de de Mara y empieza a contar todo lo que vivió en aquella época. Era el segundo bebé que perdía. Ok. Había perdido otro bebé poquito antes. Entonces, le acababan de hacer un una, pues, cuando les le sacan el producto, ¿no? De su cuerpo. Ajá. Le grabo. Exacto, que es muy doloroso para las mujeres, evidentemente, en todos los sentidos. Emocionalmente, principalmente, es un momento muy difícil para todas las mujeres que han perdido bebés. Y ella había perdido dos. En eso, la confesión del hombre diciéndole, pues, me drogué y creo que me metí con no sé quién, le dice él. Y ella así como de, ¿ah? ¿De qué estás hablando? Y tenía COVID y era pandemia y estaba encerrada, obviamente. Fue cuando mandó el video de ese todo. Ajá. Todo se le juntó. Ahorita dice que ya las cosas han cambiado, que están mucho mejor, que ha ido a terapia psicológica y que, y que va mejor. Va mejor. Va, 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 va cambiando su energía. Eh, ya le ve el lado positivo a todo porque a todo se le tiene que haber un, se le tiene que ver un aprendizaje. La entrevista es interesante y sobre todo, aquí lo hemos dicho muchas veces y, y, y lo seguiremos diciendo. La salud mental a veces no se le presta atención, pero es muy importante. Y ella le prestó atención, se fue con el psicólogo mucho tiempo y dice estar en un buen momento. Exacto. O sea que ya va a regresar, ¿no? Sí, ya va a ser una obra de teatro. Arranca en el mes de marzo en la Ciudad de México y también ya arrancó con otros proyectos. Eh, qué triste por Sara Maldonado, dice Jessy Trejo. Qué difícil. Juanito Pérez dice, yo lo publiqué en el grupo en tu cara, te venotas, mi Yuridia feliz.